Y mucha atención que otro mandatario del Valle del Cauca está aislado por efectos del COVID. Se trata del alcalde de Buga. Por esta misma condición clínica sigue hospitalizado el alcalde de Buenaventura. Desde el 1 de diciembre, el mandatario de Buenaventura presentó los primeros síntomas y por eso consultó en el hospital local. Lo encontramos con aumento de los síntomas respiratorios, con referimiento de oxígeno y hemos resuelto trasladarlo a la ciudad de Cali. Ahora el alcalde Víctor Hugo Vidal se encuentra en el centro médico Imbanaco, aislado en la unidad de cuidados intensivos. Se encuentra solamente con oxígeno bajo máscara, en una vigilancia periódica del personal de salud. Otro mandatario del Valle está contagiado, es el alcalde de Buga, Julián Rojas. He sido notificado positivo para COVID-19. Que tengo síntomas leves, estoy bajo supervisión médica en mi casa. En ambos casos, se ha cerrado un cerco epidemiológico alrededor de las personas que tuvieron contacto con ambos mandatarios.